Omar Bravo regresó al fútbol profesional, fue en el estadio que ha sido su casa por muchos años, el monumental Estadio Jalisco. Fue con Leones Negros en la Copa MX, fue titular, fue el capitán de su equipo y jugó todo el partido. El delantero mochiteco aseguró que tiene dos motores que motivaron su regreso a las canchas. A ellos hizo una promesa como hijo y tiene un sueño como padre. Me siento muy feliz, pareciera un poco irresponsable lo que estoy diciendo, porque fue mucho tiempo el que estuve parado y fue una promesa que le hice a mi mamá. Ella acaba de librar el cáncer de mamá y mi hijo quiero que me vea jugar, entonces voy a darle hasta donde tope, dijo el ahora jugador de los Leones Negros, informó Luis Everardo.